y nos vamos a trasladar hasta Cochabamba. Y recuerde que la niña que ha sido violada por un ex policía y ha dado de baja de 13 años con dos meses de gestación, pues en las últimas horas se ha conocido que también la mamá y la hermana fueron víctimas de violación. Se está investigando y buscando también a los responsables, efectivos policiales, sobre este caso. La menor de 13 años que desde hace dos años era abusada sexualmente por un policía en Cochabamba. Vive un drama desde muy temprana edad. Su mamá discapacitada y su hermana mayor también fueron víctimas de abuso sexual por agresores que aún no fueron identificados. Ha tocado a varias personas integrantes de esta familia. Tenemos referencias de que la hermanita mayor, que tiene 14 años, también habría sido agredida sexualmente. Y producto de esta agresión tiene un bebé de seis meses. Esta es una información que la hemos conocido hace unos pocos días y claro, también se va a brindar la colaboración para poder dar con el autor del hecho y poder empezar también un proceso de investigación respecto a este hecho. Asimismo dijo que las hermanas quedaron al cuidado de la abuela porque la mamá de la niña tiene una discapacidad intelectual y también habría sido víctima de agresión sexual. Por otra parte, el comandante departamental de la policía manifestó que continúan con las investigaciones de aquellos efectivos policiales que estarían involucrados en este caso. Es de que evidentemente este otro funcionario el año pasado ya ha desetado prácticamente de la institución policial. Obviamente se están haciendo también las averiguaciones y las pesquisas correspondientes para dar con su paradero. Esperamos tener resultados positivos a la brevedad y para poder ponerlo también a disposición del Ministerio Público y que allí se sustancie lo que corresponde y tenga la sanción también en este caso.